el fusión es ADD, vuelve a la flash bro que mataba antes de que explote el humo, está en el trade, queda dividido por la molo come head, stager que lo va a buscar hasta abajo de la cama y la pistola, ahorita que en momentos ingresa para astral y terror sus dos, en 2-2 al siguiente de ronda, el que pierre queda eliminado ojo el retake, Blame F con el clutch, hay humo pero no hay defuse, ah no no hay defuse va a buscar al que defusea, ya no va a tener más tiempo, saca la faca cerca de llegar Blame F pero se quedaba sin tiempo porque la bomba había sido defuseada, 1-0 para monte, molestando en el plan de la C4 mientras va llegando DemiQQ y World2K por las espaldas Sondayjohn que mata a Stamn, 1-0 Blame F que le clava DemiQQ, 1-1-2-K y en Blame F, atento y la bomba playa plantada en la mano de Astralis, stager, lo dejan como a Sondayjohn que no podía trocar, abre Javi del Siles, pone una bala a Broicke y era última, se estaba yendo con los juntos Sondayjohn, el forzadito, el bug que mete a Astralis, con la paciencia en ese side B tan complicado o sea, ni tienen directamente en este momento ya de ahí ve, busca el contacto en el side A, habito que no va a poder DemiQQ que se solidifica se lleva 2 tenía que jugar a chocar directamente, no hay granadas, no hay mucho más que hacer en la ronda y otra vez complicado, Astralis en el comienzo, recuerdo que el Ancient Speed del equipo danés busca Stair y el dispositivo que le borra la cabeza, muy rápidamente está oh bueno, el scout de The Vice ah hermano, gané la ronda ya no hay más tiempo si quieren quedar en B soñaba con que están, consiga alguna kill, va a poder plantar el C4 en B, pero, chao, se murió 3-2, está jugando de atrás, World2K se viene rápido la jugada para el side B, acciona para Ramba a todos los jugadores van a matar al primero, están con el trade, World2K hace lo mismo, pujeando a ese smoke con el MP9 de cerca, le doy la sombra, Stager va a plantar escondido, no va a haber cover World2K que sorprende, The Vice llega para otra diarra y no va a ser oscuro lo va a tener Javito, lo molesta a The Vice, espera el humo 3-2, y va llegando DemQQ por las espaldas, abre y muere y se termina complicando la ronda para el equipo danés ejecutó para el side B, 4 por rampa, Javi por oscuro en contra de la primera kill, clavando atentamente, va a jugar paciente Monte, tiene la ventaja en los hubies tiene granadas para rectiquear, tiene tiempo en el reloj, pero Blame F que presiona y mata va a empezar a apurar el rectake Monte se solidifica, The Vice, se solidifica, mata 2 con la face de corto, 2v2 y ahora se va a ganar tiempo, The Vice, uno más y Abai había agarrado el AK-47, el último, el Sunday Show que muere en manos de Blame F, le termina saliendo de la ronda esta vez ahí va, The Vice, se complica bro, el 2 por 0 está, creo que se queda adentro, adelante el humo para tirarla dentro y termina muriendo pero el side es del equipo de Astralis que planta la bomba que gana buen espacio para post plantear no te viene, nadie por atrás, los 3 por CT con muy pocas latas, humo y death por lo más flash y death, digo The Vice activa la flash el 1 por 1 importante para estos 3v2 y ya la ronda para Astralis a guardar Monte 5v4 Blame F que no para de drogar, 5v4 Blame F ah, saca la faca, ahí lo más hermano doble de bro The Vice con el trade, aparece Krasnal tapeándose casi sin balas quiere la segunda, está te pides muy sólido, eh 2v1, queda la C4 en el side ganó el forzadito, después se complicó en el primer buggy sería en el fule con el área de Monte pero después los buggy fueron dominando, paso por paso, 1v1 Javi, creo que lo vio, ¿no? se abrió un poco más igual lo sabe mató de ahí uh, y Javito que se mandó corto ah, la escala de Sovich y DemQQ, ¿qué se lleva el clutch? 1v2 oh, y cruce por Buda, doble de Javito, queda la tercera la flash que llega a la cara de Stager, tremenda triple kill de Javito oh, bueno, pero se murieron todos los compañeros tomaron en B, se mueren en manos de DemQQ Javi quiere seguir The Vice y Stager, digo Javi, ya moría la segunda tirada en Buda, eh la va a tener que aguantar como sea Astralis la va a buscar DemQQ con Krasnal la ronda ya está cantada abre que Stager lo borra DemQQ y el último es Krasnal, con ese glock, con 3 balas se pone a recargar y lo espera, eh, de Astralis oh, Stager se troca mucho, eh 4-3, Monté que recupera un par de buis en ese disputa el medio Javito oh, y Javi ya los tienen por todos lados mirá como pasa el Sai, Monté encuentra la flaqueza de Astralis ahí está buena flash esa, boludo esa flash es inactivable rebota y explota en la cara sale por medio a ver, ojo blame me donde vais juntándose en medio trocando y matando W2K consigue su baja, pero para cerrar la ronda busca el milagro Stager tira el speed transfer con uno sí con dos no deja la mola Javi afaga rápidamente el equipo de Ucaraniano, Monté que mata el primero DemQQ le consigue la baja la segunda de blame no llegaba si, stand for medio para ejercer estos 3-3 viene el retake van a pelear por CT doble para Stager facilito parece en manos de Stager el último ya se canta canta la caja gorda y device con la última kill 13 a 8 no me va a use no, se llama a laburar amigo ya te va a tocar te va a dar cuenta que es es así Javito y el 1-0 para Astralis y el 1-0 para Astralis y el 1-0 para Astralis afuera por un mes así me pagan capaz que 60 cada hora 50 obviamente que depende mucho los subs y los anuncios se va acá para una mierda se va a entrar al 3-0 no, me voy a poner como eso primero no puedo decir por algún contrato y segundo que no sé estaban device son de John y el 3-3 la pelea por medio contacteando para el side-a la de todas las patas igual ganaba el side-a empieza a arrodillar de poquito ojo lo puedo agarrar movimiento ojo que lo veía por el huequito de la tela y esto es para montes en el 4-2 amigos que opinan ustedes con mi compañero un par más y después toda gente nueva y bueno que son más grandes desconocé con gente que no conocía antes que si bien los conocés de vista porque siempre los viste en tu escuela por más que haya en otro curso pero no los conocés no conociste relación y bueno empezamos así por el apellido y y después empezamos a abreviar y el mío quedó Jorge y ma es Jorge y ahí quedó mi hijo y el sí que pasa es a luke Juaní no sé hay varios luke que puedo ya conocer creo denme QQ y el 6-2 bueno monte está pijeando en su mago monte el Sanjo hijo madre sac le vise Y con el San José Nosotros tuvimos muy buenas finales de volei No me acuerdo bien Cómo fue la historia Yo tengo poca memoria Pero sé que hemos perdido en algún momento nosotros Una Y después le hemos ganado la mayoría, creo Los compañeros míos empiezan a ir a volei Y a jugar bien O sea, a jugar bastante O sea, locos que decían mejor una volei Entonces había buen level en los En los puntas, en los centrales O sea, había buen level El último punto en la final que salimos campeones Ese igual no fue el mejor año Ese fue el último año mío Y el último año mío no fue tan bueno Porque nosotros éramos séptimo Entonces ya jugamos con los pibes Porque nosotros éramos séptimo 8-3 Se recupera Astralis Playmix Stam Device Y el 3-2 8-4 Pistole Y en el Y el Humball Y por ahí Los tornaditos estos no estaban muy bien armados En el nivel Porque ponían árbitros Ponían un solo árbitro Y el árbitro te corría Si gana monte esto Está complicado ¡Dale cabito! ¡Sac! ¡Sac! ¡Oh! ¡Uy no! ¡Qué balón! Son de John No me acuerdo Por qué le dimos Tanta importancia Que era capaz Que estaba medio Medio madeado también Del día Que no nos fue tan bien Tenés que ir Tenés que dejar La vida por los colores O sea Bien Bien pasional era eso Había mucho de trajón Bueno A mí me dio paja Y no fui No pasa nada Si no me quieren poner No me ponen Voy Voy a estar en el banco Quiero entrar Si o si Por el millónio Digamos el banco Me chupó un huevo No quería entrenar Bueno Ah no es que no quería entrenar No le había dado bola Ese año Al voley Básicamente Y bueno Entró a titular Todo el torneo El otro pibito Que era creo De cuarto año Eran todas a él Porque ese año Estábamos medio flojos De jugadores Y tampoco Del otro lado había Tanto level Y era armarles todas El tac tac Y luego Jugaba siempre con nosotros Y ganábamos todos Le pega Le pega Y salió MVP MVP del torneo Porque siempre En eso Hay MVP Y salió MVP Y él Me lo quería dar a mil MVP Porque bueno Se la armé Toda yo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de vuelta Bueno Tres y cuatro Tres y cuatro Amigos Estamos charlando De las V Del dedo De los bordes Tres y cuatro Tres y cuatro Tres y cuatro Tres y dos Someday shown El 1 versus 3 para Stager Busca la bala en la cabeza De Somday Zone Que ya se tira rápidamente a buscarlo Lo comen por aquí, lo comen para la derecha Lo salen a buscar Se come 1 y 1-0 Paramonte que empieza A encaminar esto Primer voy Se empieza a inclinar Paramonte Arranca fuerte El OCT Parro de Dios Dem QQ Que lo esperaba el EMF en todo momento Si pierde esto La ronda que viene al Astralis Ley de la rana 3-0 para Monte Stam que juega en el AK Ahí va Ahí va, primer error World 2 case Se confía Sabiendo que puede ser Una pistol Va solo a puñar fondo Innecesario Muere y regala un buoy Stam que lo va a cubrir Y va a llamar a nuestro compañero De Stager Ahí va Otro que se muestra Tira un adeto de mierda Se empieza a descontrolar la ronda 4-4 Ya cierra con 4 jugadores De todas maneras La gente de Monde Va a buscar el pick Sondayshon Ahí la lata La mano de Stam Está muy cerca Abre Sondayshon Queda muy poca vida Javi que les pone la bala Krasnal Sondayshon Lo salen a buscar DemiU que llega El 2-2 Busca Stager Me voy a cagar Y mi teoría Está más viva que nunca Hermano Mi teoría Está más viva que nunca Vamos a Straris Se complico rápido Sean necesarias Como digo Como Bestia juega Cuando el LCTM En un partido Tampoco es tan importante O tan vistoso Y ya hay un canal Que lo va a cubrir Que es el de Bestia No lo paso Y me quedo pasando Hermano De Bestia De Bestia Stager 2-1 A Stralis Que también recuperando Lo escucha recargar Ok Stager Stager se está poniendo El equipo al hombro Tigo Device Llega Llega también Stager solidificando Ya la parte de A Con estos tres jugadores Los tres que quedan Están Escucha los pasitos Va a disparar Porque lo veía la sombra Buscaba el pick de fondo Y no podía esperar La flash Así Está muy adelante Stager que mata El 2-2 ahora 9 segundos No hay mucho más tiempo Espera Javi en el camión Y puede sorprender Ay Se cayó Esos ruidos Están Estas climáticas Va a rodear el camión Javito Va a rodear el camión Javito 10-5 Para Stralis Primer Uy Para el equipo danés Counter número 17 Dem QQ Si bien competí en el counter Pero nunca competí A ver Yo Para el volei Basque Tenis Todo lo que hice Y para el counter Me pasa lo mismo Yo soy paja Sondaijong Que solidifica de fondo Muere el primero Uy Sondaijong Sondaijong Para reventar DeVice Que abre y muere Sondaijong A la triple Está hielo 1-1 Pero sin mucho tiempo Y tampoco sin defuse Por eso pincha Y se empieza a mover Para matarlo nada más Y escapar Con la AP de DeVice Y tuvo la chance De hacerlo Match point Y solamente queda Sondaijong Arrancar A estudiar el programa O no sé Bien como era Y había Había una carrera Pero era En privada En privada Que era más relacionado Directamente a la edición Al prender al programa Etcétera Etcétera Pero bueno Ganó Astralis Como yo venía A dejar una carrera No sé Mi viejo no querían Y en Junta No sé